Son 2 y 30 en punto y a esta hora nos encontramos en el Teatro Larco, aquí, donde se va a llevar a cabo la conferencia de prensa de la obra teatral La Piaca. Despacito, prendadito contra la puerta. Bueno, empezamos entonces. No, no, coordiné quién abría el telón, lo voy a hacer yo. Bueno, La Fiaca vuelve, La Fiaca es una historia muy conmovedora y muy divertida a la vez, es una de las comedas más divertidas que he dirigido. Es la historia de un hombre que de un día para otro decide romper con todas sus responsabilidades y pasarla bien y ser libre y hacer caso a sus instintos y cómo el mundo se le viene encima por esa decisión y las situaciones divertidas que se presentan a partir de eso. De eso habla La Fiaca, es una obra escrita hace 40 años, pero es todo un clásico del teatro latinoamericano, hace 40, hace 50. Los peruanos no conocemos mucho qué significa la palabra Fiaca, exactamente. No, no es una palabra que se use aquí en Perú, pero es flojera, es las ganas de quedarse en la cama, remoloneando, dándose vueltas, sin ir a trabajar. Tú dices, tengo flojera, tengo Fiaca, de hacer algo. Es muy simple, o sea, el título de la obra es un accesorio. En verdad, inmediatamente al inicio de la obra te enteras de qué va la cosa y vas para adelante en la historia. ¿Estás dirigiendo esta obra que cuenta con grandes actores además? Bueno, sí, para mí es un lujo siempre poder dirigir a buenos actores. El trabajo se hace más fácil cuando diriges a actores que ya son profesionales y que te dan una solvencia y una seguridad de lo que van a hacer. ¿Y qué pensaron, ah? ¿Qué pensaron? ¿Que me iban a convencer y era así nomás? ¡Ah, eso pensaron! Pero qué linda sorpresa se llevaron, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Linda sorpresa, señora! ¡Linda sorpresa! Oscar, la Fiaca. Estás dentro de un destacado elenco. ¿Qué sientes? Son un montón de sensaciones. Entre que me divierto, aprendo, juego. Eso es lo que siento. Son mis amigos de siempre. Son gente con la que he trabajado mucho tiempo y nos queremos en el escenario, nos queremos afuera, la pasamos bien a donde vayamos. Cuéntanos un poco sobre tu personaje. Néstor es un tipo que decide hacer Fiaca por cansancio, por rutina, porque está saturado, porque quiere hacer algo fuera de lo común. Y la consecuencia de eso es que le cae toda la familia encima, ¿no? La madre, la mujer, el amigo, el trabajo, el jefe, el gerente de la empresa. Y se va a tener que enfrentar a todos estos personajes y todos van a tratar de convencerlo de que vuelva al trabajo, pues porque tiene que hacerlo, ¿no? Sino de que vive. Y va a llegar, en el segundo orto van a haber escenas donde la situación se pone muy crítica para él y finalmente tiene que tomar una decisión aún más complicada que la anterior. Martín, ¿tienes razón por qué no llamas por teléfono? Sí, claro. Ella sabe, ¿no? ¿Cómo es esto? Dame la paz, señora. Yo le voy a decir lo que tiene su hijito. ¿Su hijito tiene Fiaca? ¿Qué sientes? ¿Qué siento? Bueno, que estoy contenta de trabajar con mis hermanos porque todos ellos son mis amigos desde hace mucho tiempo y siempre aprendo mucho de ellos porque, claro, como tú dices, son unos capos, ¿no? Y uno siempre cuando se rodea de gente que sabe más que uno, crece como actor. Entonces me parece como importante, bacán. Estoy feliz. ¿Tu personaje? Cuéntanos un poco sobre él, algo para saber. Mi personaje se llama Marta y es la esposa de Néstor Viñale. Es una mujer que representa a las mujeres de esa época que recién salían a trabajar. Antes de eso las mujeres cuidaban a los hijos y eran madres, ¿no? Vivían para ser madres y de alguna manera representa a esta generación que siente que puede salir a desarrollarse como profesional y a cumplir sus sueños. Entonces para ir a trabajar es un privilegio y no entiende por qué su marido no quiere ir a trabajar, más bien, ¿no? Entonces ahí es cuando van a chocar a ambos personajes por eso, ¿no? Porque él está cansado del sistema y va a tratar de hacerle entender a ella que no debería aspirar, pertenecer a ese sistema y ella, más bien, va a tratar de convencerlo de que siga para adelante, ¿no? De que piense un poco como ella. El conflicto en ese matrimonio, ¿no? Es un matrimonio que está pasando por un momento de crisis. Sí, sí, claro. Bien, claro. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le digas? ¿Qué? ¡Eh! ¡Solo que me dijiste! ¡Eso de que vamos a hacer gimnasia todas las mañanas! ¿Qué? ¡Gimnasia todas las mañanas! Es malo, un poquito de gimnasia antes de ir a trabajar. Porque no seas mentiroso, pero dijiste, ¡ah, no me vas a ir! ¿Qué te pasa? ¡Casi tú eres adivina! ¿Ya qué? ¿No vas a ir? ¡Ya! ¡No, señora! ¿Sí? Sí, si no se me va la fiaca. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Graciela, contenta supongo por formar parte de este gran elenco, actores muy reconocidos. Sí, estamos reponiendo la fiaca, es un elenco donde ya nos conocemos todos, todos. Y estamos muy contentos de volver a hacerla. La verdad es que cuando Giovanni nos convocó de nuevo, todos dijimos que sí con muchísima alegría. De verdad. Cuéntanos un poco sobre tu personaje. Mi personaje es la mamá de Néstor Viñale, que es el protagonista, Oscar López Arias. De buenas a primeras, un día mi hijo, en la ficción, decide no ir más a trabajar. Y esta mamá es su único hijo y esta mamá realmente está muy preocupada. Pero es una mamá un poquito especial. Es una mamá muy... Una mamá que tiene todas las expectativas puestas en ese único hijo. Y que ese hijo pueda progresar en la vida. Y esto hace que se desespere porque este hijo decide un día quedarse en la cama y no ir a chambear. Es muy manipuladora, pobrecita. Bueno, y es básicamente lo que intenta es que el hijo vuelva, retome el camino del trabajo. El camino correcto según ella. Lucho, la FIACA, esta nueva obra teatral que siente formar parte de este gran elenco de lujo. Bien, contento. Contento de ver la primera vez que repongo una obra. Y contento de poder reencontrarme con todos, con Oscar, Karina, Grappa, Pedro, con Giovanni. Muy feliz, muy feliz. Pero lo que me hace más feliz es que estoy a una cuadra de mi casa. Así que tengo que movilizarme mucho. También. Tengo entendido que tienes no solo un personaje. Sí, hago dos personajes. Tienes dos. Cuéntanos un poco sobre ellos. Hago Peralta y hago Jauregui. Peralta es un oficinista, burócrata, circunspecto, introvertido. Tal vez su único amigo sea Viñales, pisado en su casa. Jauregui es un psicólogo laboral, un psicólogo de la empresa y que ve los intereses. Y que tiene los conceptos paporreteados y aprendidos de memoria. Quiero invitar a Anneliese Trindler. ¿Quién va a estar haciendo un partido de marca? Con un orgullo de tener a Anneliese aquí en Plan 9. Gracias. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a esta obra, con respecto a la asistencia de la gente, considerando las comodidades económicas que ustedes han puesto? La verdad, ves la sala, la quiero llenar. No, de verdad, esperando que venga mucha gente. Es una comedia y creo que a todo el mundo le gusta reírse, así que es una comedia para pensar. Así que te vas a reír y vas a salir pensando, que es lo bueno. Los invitamos a ver la fiaca, empezamos este 13 de marzo. Es una obra para toda la familia, los esperamos de jueves al lunes en el Teatro Larco, a las 8 de la noche, los domingos a las 7. Un elenco maravilloso, Karina Jordán, Oscar López Arias, Lucho Cáceres, Pedro Lortegui y yo. Y a Annelise Fleider, que va a ser la primera semana, va a reemplazar a Karina Corban. Bajo la dirección de Giovanni Cixia, los esperamos a todos a que vengan a divertirse con nosotros. Entradas a la venta en Teleticket de Bonimetro. Y los espero, estamos aquí en Miraflores, en Larco 1036, para ver la fiaca. Aprovechen la preventa en Teleticket. Nos vemos.